Bueno, acá sabemos que hay varios engordes, varias personas que apuestan también por la ganadería en esta zona. Por ejemplo, estuvimos charlando, mañana vamos a compartir una nota con Fernández, Andelino Fernández. Es un hombre que produce hacienda, que engorda y abastece parte del mercado de Chubut. Él está en Gaiman, Trelew, y hace unos 3, 4 años que está instalado acá en la zona, en la zona de Parcelas. Bueno, ya mañana vamos a escuchar la nota que nos cuenta cómo produce y cuál es el objetivo de producción y por qué elige esta zona. Bueno, él llevó bastante hacienda para su lugar, justamente acá, que le hace una recría antes de llevarlo para allá, para Chubut. Y bueno, estuvieron también algunos colegas, como Juan Martín Leciu, que estuvo comprando algo, se llevó para la zona de Coneza, para la zona de Chuelet Chuel. Bueno, algunos también engordes de ahí de la zona de Valle Medio. Algo se fue para Pradere. Estuvo Walter Gualdezzi. Ah, mira. Bueno, además de tener la cabaña tigüe, que conocemos todos, bueno, también dentro de esa producción también hace engordes. Así que, bueno, la parte compradora estuvo muy presente, estuvo muy variada, y el precio está estable. El precio ya se viene quedando estático, viene hace varios meses, ¿no? Tuvo un pico, donde el ternero llegó a los 210, 215 en algunas zonas, y ahora está de promedio 200, más o menos. Bueno, en el remate hubo máximos en el ternero liviano de 225, ternero liviano estamos hablando de 160 kilos aproximadamente. El referente de Invernada, que es el ternero de 200 kilos, hizo 215 pesos de máximo, y el novillito un poquito más pesado hizo 190, 197, 197, 199. Bien. Bueno, los precios estuvieron acordes a la realidad de mercado de ahora en nuestra zona, ¿no? Bien. Rosana, ¿hay incertidumbre? No, en realidad no hay mucha incertidumbre. Lo que hay es, la realidad es, que la que manifiestan los compradores, es que no hay consumo. Ha bajado mucho el consumo, por ende está el gordo muy bien abastecido. Esto quiere decir que al estar el gordo muy bien abastecido, que va saliendo de a poco, no va saliendo en grandes cantidades, bueno, el engordador también va reponiendo en menor cantidad. Por eso, este, no hay una gran demanda por la invernada. Convengamos que no hay retención de invernada por este tiempo, porque, bueno, no ha habido suficientes lluvias, y los campos, por ejemplo, del departamento de Pichimahuida, están muy comprometidos con el pasto, con el forraje. Bien. ¿Y estos días cómo ha sido el tema de la lluvia? No, esta lluvia que tuvimos el miércoles fue realmente muy buena. En algunos lugares midieron 20, 25 milímetros, digamos, en el centro del departamento de Pichimahuida, y después, la parte oeste del departamento, ya más continua la zona de Chuelo Chuelo, midieron hasta 50 milímetros. Bien. Entonces, esta lluvia viene a, de alguna manera, a nutrir un poco la tierra, con muy buena humedad, como tenemos hoy, con buenas temperaturas, por ahora no ha habido ninguna helada, y bueno, esto viene a acompañar un poco y a mejorar un poco el forraje. Vamos a ver qué pasa, esto sabemos que no es lluvia, y al otro día tenés un pastizal tremendo, ¿no? Está lloviendo un poco tarde, lo mismo que el año pasado. Vamos a ver si continúa la lluvia y la humedad, y no hace, no se caen esas heladas que vienen a matar todo, bueno, se va a poder mantener, vamos a tener un otoño-invierno... ...y qué es lo que prevén los especialistas de este invierno. Mira, algunos dicen que va a continuar lloviendo, que se fue la niña, que pasó el periodo neutro, y ahora viene el niño que ya está instalado, que el niño es como mucho más estable. Creo que esta lluvia del miércoles ya lo fue afirmando, ¿no?, al comportamiento climático del niño. Por ahora, por estas próximas semanas, no hay acontecimientos de lluvia, pero están diciendo que no va a haber gran cantidad de lluvias, pero que va a estar dentro de lo normal el comportamiento de lluvias en la zona. Esperemos que no se equivoquen, ¿no? Que va a servir, lógicamente, para mantener la pastura en el campo. Exacto, exacto. Sí, para preparar para la primavera, de todos modos, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, estamos ahí, medio ya fines de abril, ¿viste?, con esta lluvia. Que fue más general, porque las otras anteriores que hubo fueron muy focalizadas. Es más, había campos donde se medía en un molino capaz que 15 milímetros y en el otro molino 5, con diferencia de una legua. Muy variadas, muy variables. Bien. Pero bueno, estamos bien con la lluvia ahora. Esto ha sido justamente que haya llovido el día antes del remate, si bien le trajo mucho nerviosismo y complicación a la consignataria. Esto decir, che, sale la jaula del campo, puede salir, puede llegar, toda esta vorágine, ha sido muy bueno para el ánimo de todos, en realidad. Bien. Rosana, muchos animales. Sí, sí, como te decía, alrededor de 900. La ternera también estuvo buena demanda. La ternera referente de 190 kilos se vendió como máximo, se pagó 218. Y el máximo de la ternera livianita de 150 kilos fue a 225. Después en promedio estuvo entre 200 y 210, 212, ¿no? Bien. De acuerdo al alquilaje, pero había mucha hacienda, en general hacienda liviana, entre 150 y 200, 220 kilos, tanto ternera como ternero. Y un lotecito o dos de hacienda más pesada, de unas vaquillones excelentes, que se vendieron a 198 pesos por kilo, promediaban unos 250, 260 kilos. Y unos novillitos de cabecera que promediaban los 340 kilos, que se vendieron en 181. Esa, digamos, fue la cabeza del remate. Después de ahí, ya vino toda hacienda liviana. Bien. Bueno. Fue rápida, muy rápida la subasta, creo que 40 minutos se realizó toda la subasta. Estuvo, como siempre, Daniel Zapito Bioca. Y en la ternera, el joven martillero, que ya tuvo su primera participación en el remate en el mes de octubre, Leandro Luzarreta, también cerró el remate él con su martillo. Bien. Bueno, todo el detalle y toda la información mañana a partir de las 9 de la mañana. Por supuesto. Mañana de 9 a 12 vamos a hacer un resumen con los precios puntuales de lo que fue el remate. Bueno, hemos charlado con este productor recreador de aquí de la zona, que se ha venido desde Gaiman Trelew. Vamos a ver lo que nos deja el tiempo, ¿no? También estuvimos charlando con Walter Gualdez y con Juan Martín Nesiu, que la semana que viene tiene su remate. Y varias cositas más. Tenemos bastante para contarles mañana. Bien. De que ahora va de 9 a 12 abriendo tranqueras. Una horita más. Ahora nos quedamos hasta las... Claro, ahora nos quedamos hasta las 12. Sí. Ya empezamos el... Gracias por ver el video.